Distintos estilos, diversos sonidos, ya sea en CD o en vinilo en el filo de la antena Disfrutando si algo suena con lo sabe lo llevamos en las venas Porque sueñas con la música sin peñas y pequeñas recompensas Pero rimas hoy se adueñan y risueña hasta esta niña cuando vuela por la escena Y es que cada tarde es más amena, encendiendo tu mini cadena Estoy de enhorabuena cuando me siento ajena y atrapada por mis cascos, voluntarias mi condena La calma en multitudes y atascos, dos días de chubasco o primaverales Música sonando en mis auriculares, distintos intereses, distintos bienestares Emules, olsic o ares, lo importante es estar servido de temas ejemplares Y así cosas vales, lo nuevo a raudales, reales, aquellos que estimulan sus oídos con compendios musicales Sin igual el sentimiento, se acierto en el taco en el momento apropiado El lanzamiento de esta man que será recordado, lo que escucha es mi legado Por lo menos lo que intento, notas musicales rompen filas Explosión de sentimiento, argumento suficiente, adivina Puedes llamarme mina porque es porto, versos de alta gama codiciados Deliciados como la seda fina, feliz en la cabina, producciones de nivel Perfuman la cocina, los nutrimos de melodía rica cada día Conexión, Salamanca, Barcelona La música está adentro, cada bombo su latido Me nutro de sus ritmos cuando escucho y cuando escribo Recuerdos del pasado, cada acorde algo vivido La música está adentro, vivo en torno hasta el sonido La música está adentro, cada bombo su latido Me nutro de sus ritmos cuando escucho y cuando escribo Recuerdos del pasado, cada acorde algo vivido La música está adentro, vivo en torno hasta el sonido Marquetas, discos, formados multimedia por pistas Todos son buenos y están listos, cambian de registro Existo porque vivo conquistando instrumentales No resisto y visto, lo visto, abogo por directo y al asisto Persisto en mi empeño, cassette y pisto siempre listo Por si surge cualquier improviso, las ondas se propagan La base, embriaga el ambiente y la gente Parece ir al ritmo, una escena sorprendente Un sonido potente, no hacen falta más alicientes El son ya te ha invadido y se graba en tu mente Cosquilleo ascendente, excelente sensación Te recorre de repente, 220 la corriente La composición poco frecuente Ideate, viajar en que hace preferente Se produce efecto lente Flow en unas letras, en otras torrente Tonadas en la meta que me hace estar ausente Mundo absorbente y adictivo No puedo respirar si no inspiro un sonido He vivido, aferrada este motivo Esto aporta colorido a nuestras horas Surgen paisajes de acuarela Experiencias musicales que adoras Metáforas a un tempo, si contigo mi tiempo Quiero que sea lento, la música está adentro Cada bombo es un latido, cada tono es un momento Vivido, son constantes, vitales, en torno a un sonido La música está adentro, cada bombo es un latido Me nutro de sus ritmos cuando escucho y cuando escribo Recuerdos del pasado, cada acorde, algo vivido La música está adentro, vivo en torno a este sonido La música está adentro, cada bombo es un latido Me nutro de sus ritmos cuando escucho y cuando escribo Recuerdos del pasado, cada acorde, algo vivido La música está adentro, vivo en torno a este sonido Gracias por ver el video.